LUCES, CÁMARA, ACCIÓN 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 ACEMARA, ACCIÓN INABA MIYUKI ESCAMARA, ACCIÓN INUBA MIYUKI ¿Por qué? ¿Workas con un áidol de televisión? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso es un hombre que me ha dicho! No hay Kurabe. Me lo dije a la historia de los sueños. ¿Quién estaba en la calle de la habitación? ¿Tienes que ir a la calle? ¿Tienes que ir a la calle? ¿Tienes que ir a la calle? ¿Que te hagas? ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué es el camino? ¿Tienes que ir a la calle? ¿Puedo hacer algo con Sawatari? Amiguchi, me recuerda mi... ¿Tomi también recuerda mi nombre? ¿Por qué mi nombre? No me equivoco a mi mujer. Miwako, ¿dónde está esto? ¿Puedo hacer algo? ¡Vamos! Kurobe-kun es como una mujer B. No es un tipo de tipo, pero... ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer un sueño? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Yuki-chan es como un A? No. No es un sueño... En mi casa... ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo más terrible? H-H- similar a que estos son los que esperan. Voy a empezar. ¿Que? ¡Esta es...! Gracias por ver el video. No se puede, que sea una vez nos llegamos a Orange. He acabado de ir a la casa. El pasado se ha quedado muy mal. Ahora estamos en el sitio del hotel de Ucari. ¡Pero que sea un 500 de marido! ¿De acuerdo? Bueno, eso fue bueno. ¿Como va a tener una pequeña buena idea? ¿Como va a tener una pequeña buena idea? ... ¿Y esta cosa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no, 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 no. Es tan real. Es como ese sueño. ¿Eso es un sueño en el que participan Miura... y Tomi? Ya... La pregunta es... ¿A quién pertenece dicho sueño? Creo que estamos a punto de dar con la respuesta. ¿Eso es el sueño de Suamiguchi? ¿Eso es el sueño de Suamiguchi? Si no, no puedo encontrarlo. ¡Kisaragi! Es el comercio de una habitación. Es muy delicioso. La habitación de mi habitación... ¡Eso es el sueño de Suamiguchi! ¿Estás bien? ¿Eso es el sueño de Suamiguchi? ¡Eso es el sueño de Suamiguchi! 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 ¡iones de ellos les Perfectionista! ¡Suscríbete al mundo de Suamiguchi! Él de JМício... En esta ocasión no o se � transmissioniga dialogue. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eso es! ¡No son los demás! ¿Qué? ¿Eh? Ah... Eh... Seguro, ¿verdad? Si fue realmente un personaje muy serio... ¿Por qué me quedaste conocido en verdad? Ah... Ah... Heto cuando me encargado el muñeo al video... Lo que era... ¿Pero que soy quien se puede decir que era tu tipo? ¿Que fue así? ¿No? ¿Por qué que sucede что le torne paro por que mi persona hacía estar exactamente ruf!? ¿E deuts ranged lo que режomme con restroomía estaba como прочís? Los restos están dejando estar débiles con a la vista de eso. Mi acaba siendo licitada. ¿Por qué me quedais? Lo hizo haber colocado un comentario, Fight. ¿verdad he... De manera que yo... ¿Huh!? ¿Eso es el nombre de ellos? No lo he visto. Ah... Siempre ha estado apoyando a cantar. Yo... He empezado a cantar. Tu canción... Es realmente genial. ¡S-S-Suscríbete! ¡Es tuyo! ¡No! 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 ¿Cuándo te costaba, no sé, tomarte dos minutos? ¡Qué fastidio! ¡Ah, con lo interesante que estaría! ¡Ah, con lo interesante que estaría! ¡Ah, bien! ¡Eso hay que salvar! ¡Vamos a ayudar a vosotros! ¡Morimura! ¡Estamos aquí! ¡Ah, con lo que estáis! ¡Me, miura, K.T.O.O.O! ¡Pues, miura, K.T.O.O! ¡Aquí es el Kisora G.Tomi! ¡Aquí es el Kisora G.Tomi! ¡Aquí es el Kisora G.Tomi! ¡Ah, me da, miura! ¡Aquí es el Kisora G.Tomi! ¡Aquí es el Kisora G.Tomi! un Kisora G.Tomi Hay-que-jo-der-se Literal... Hay que joderse... Ah, me lo temía... Suamibuchi..., o, mejor dicho... El Cuatro Ojos.... Su otro yo es... el Cuatro Ojos. Me pregunto cómo es posible que... Sue llegue a ser... ese tipejo. Aunque lo que no entiendo es... ¿Ida... estaba enamorado... de Tommy? Tal vez. Es algo así. Fue una respuesta. ¡Ahh...! No me acuerdo ni siquiera... Es que me he hicido alguna locura... ...y es una locura de televisión, creo que... ... staple otra noche... En el sueño, me llamé Ida Tetsuya. Pero mi nombre es... Mi nombre es diferente. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? El Kisaragi ha llegado a mi sueño. Dentro de los sueños... Mi nombre es Ida. Los dos están viviendo en el mundo de la destrucción del mundo. ¿Puedo decir que ellos son los amigos? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer algo que se va a hacer? ¿Puedo hacer esto? Es como un sueño de un sueño de la investigación. El Kisaragi es el el niño. ¿Puedo hacer esto? ¿De qué sueño estás hablando ahora? Esta es la zona de la habitación. No hay que hablar de Kulube. Ya lo dijo que te hablaba de una habitación. ¿Está bien? ¡Una! 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 ¿Estás listo? ¿Tienes un poco de trabajo? ¿Tienes un poco de trabajo? ¡Oh! ¿Qué es lo que se ha visto en el sueño? Creo que es lo que se ha visto en el sueño ¿Has dicho algo? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay problema? ¿No hay problema en la puerta? ¿No hay problema? ¿No hay problema? ¿No hay problema? ¿No hay problema? Hmm... ¿Qué haces, este cósmico? ¿Que se ha visto? ¡Por favor! Si, solo no es una buena idea... Yo creo que... Me parece que la sangre es una de las cosas. ¿No...? ¿Que es verdad? ¿Que es... que su cuerpo está... ¡¿Vale?! ¡Oh! ¡Pero no lo has hecho nada! ¡Bienes que estaré bien! ¡Tienes que estaré dando un poco de trabajo para un alumno... Lo he hecho, ¿no? Ah... Especialmente. ¿Esta chica...? ...¡No es un sueño del cuerpo que me hagan con la mitad de la mitad de la mitad del cuerpo? Es una hermosa encantadora. Si te gusta, nos parece que se ve a la película de Splatter. ¿Que es eso? ¡Pero no lo entiendo! No entiendo nada. ¿Yuki-chan es el A-Gumi? No. ¡Gracias! ¡Ni Kurabe ni Yuki! ¿Dónde están esos dos? ¡Mira! ¡Esto es tan grande! ¡Suscríbete! ¡Uhhhh! ¡A ver! ¡Kurabe-kun lo esperas! ¡Suscríbete! ¡Todo es! ¡Pero no lo haré! ¡¿Sabes que se ha quedado? ¡¿Que está bien?! ¡Suscríbete! 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 ¿Que pasa? ¿Qué es lo que estás hablando? ¡Ah! ¿Yuri? ...¿Qué es lo que está pasando? ¿Suscríbete? ¡Amiuguchi! ¡Amiuguchi no está aquí! ¿No está aquí? ¡Suscríbete a mi pareja que no me gusta! ¡No me gusta, ¿y tú! ¿¡Amiuguchi no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo un muy mal presentimiento. No lo puedo evitar. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tomi... ¿me entiendes? ¿Eda? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tomi! ¿Qué fue lo que me hiciste? ¿Tienes que...? ¡Puedes decirte que... ...¡Jurroo! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Más de la noche! ¿Esto es un sueño? ¡Ah! ¿Cuánto tiempo? ¡Te has dormido! ...¿Estas en la época? ¡¿Estas en la época? ¡No! 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 Me llamaron a Ida Tetsuya... ...y siempre me presentaron a mi sueño. ¡No! ¿Y a mí a De Avan? Nos pies de longuebro es muy fuerte... ...pero... ...es así que... ...Morinamura tiene tu f... seco... Estaba historia de la semana que se aca Hou. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que haberlo hecho una, pero bueno... Tengo que viajar por ella. ¡Oh! ¡Oh, pero mi cabeza no se te suma, este es un sueño! Gracias por ver el video, por lo que me parece que es un sueño. ¿Qué es eso? 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 Pero... ...¿Le hará un poco de agua? Es muy triste. ¿Quieres que me gustara? Eh... ¿Tú puedes beber algo de agua... ...¿sabes que te hagas la cabeza? ¿No es una última vez? ¿Puedes ver el sueño de tu otro? ¿Tienes un sueño de Kizaragi? Quizás... ¡Pero siempre es el futuro! Es un sueño de un estudio como un estudio. ¿Había que fue... Kizaragi Tomi? ¿Era esa persona? ¿Puedo decir que no te lo has visto? ¿Puedo decir que no te lo has visto? ¿Puedo decir que no te lo has visto? ¿Puedo decir que no te lo has visto en TV? La historia de la televisión es una persona de Inaba Miyuki. ¿Por qué me conoce algo así? Yo no tengo nada que decirle a mi. ¿Es una serie de televisión? 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 Probablemente tu debería seguir laura de un mies yo. ¿He que es lo que ha de tu deer? Digamos que eso... ¡¿Que quie! No, no, no. ¡Porque no me asocié lo que me asocié! ¡No, no, no! ¡Yuki! ¡Yuki-chan, Mickey! ¿Que quie? ¿Yuki-chan? ¿Que quie? ¿Que quie quie? ¿Que quie? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¡Oh! ¡Yuki-chan! ¡¿Amiguchi?! ¡No pensabas verlo! ¡No pensabas verlo! ¡Suscríbete con la red de la red! ¡¿Que te ha dicho? ¿Yuki? Decidiste que esa llamada. ¿Has hecho bien? ¿Vitamina C es una buena piel? ¿Por qué no está bebiendo? Es muy triste. No hay alcohol. ¿Dale? ¿Qué pasa? ¿Tienes un buen lugar? ¡No puedo ir! Pero quien no arriesga, nunca gana, ¿no? ¿No hay lugar a ir a ver? ¿Tienes un lugar de pensamiento de la antigüedad? Hmm... ¿Tienes algún lugar que pensaste? ¿Tienes algún motivo que no hay que ir? ¡No! ¡No hay nada! ¡No hay que ir a la abuela de 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 la abuela! ¿Tienes algún lugar que te voy a ir? ¿Me quedas justo aquí? ¡Ah! ¡Suscríbete a mi casa! ¿Que te vayas? ¿Que? ¿Que te vayas a la abuela? ¿Que te vayas? ¡Es un hombre de la abuela de la abuela de la abuela de la abuela de la abuela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a ver, chico! ¡Has leído! No, vamos a ir. ¡Vamos a ir también! ¡Vamos a ir a la distancia y vamos a ir a 100 kilómetros más atrás. ¿Eh? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos, chico! ¡Aplausos! ¿Dónde está? Te voy a enseñarte. ¿Dónde? Es mi casa, ¿verdad? No es así. Es lo que tienes que viviendo en ese lugar. ¿Ah? Es lo que tienes que pensar en el mundo es... ...a un cubo de 30 kilómetros más cerca. No hay un hogar. Un hogar? Sí. Los newsos de los mundiales... No hay 30 kilómetros? No hay nada más que lo que sea. Esa respuesta es evidente. Por eso... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Que es eso?! ¿¡¿Que?! ¿Has dicho algo? ¡No es un plan, ¿verdad? ¡Amiguchi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me acuerdo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Otra vez! ¡Más bien! ¡Es una vez que para que no puedas estar enamorados! Esta es una historia tan la situación temprana. El día de la televisión es un sueño. En la televisión de Inaba Miyuki, hay un piso. El espacio de este mundo es un espacio de 30 kilómetros. Yuki-chan y dos. Estaba en un sueño. Estaba en un sueño. ¿Pero qué? El día de la televisión de Inaba Miyuki... ... es que... ... me ha quedado en un sueño. Sigh... No puedo mirar nada y... ... no puedo creerlo, ¿no? Aunque parezca una película, es la verdad. Tanto la barrera exterior, como... Bueno, lo que hay entre tú y Yuki. Como dijo ella... Hubo una caja fuera de la ciudad. Hmm... ¿Puedes hablar sobre ella? ¿Cuál es el relato? ¿Cuál es su relación con quien le iba a hacer? ¿Cuál es su radio? ¿Cuál es el relato? ¿Cuál es el relato? ¡Bienotros que están... ¡Yuki! Te lo voy a ir anotados. No, 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 no... En el manto del cual smeo la situación請ando a la hora. Por lo tanto sirok, que mientras jako al pasado. Ta o si de repente las de todas, es una de las cosas más que era suficiente. Es una batalla? Ah, no sabes... Yuki y Nachu. ¡No lo hagas, Toquete! ¡No lo hagas! 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 ¿Qué me preocupa de mi? ¡Esto es un sueño! ¡No es diferente de mi! Pero... ¡No te preocupes! ¡No lo hagas eso! ¡Esperante que estén cansados! ¡Nos bebés, André! ¡Quieres que no te preocupes! No lo haré. Por lo tanto, hay un rendimiento de energía. Ah... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pero que pensamos! No me acuerdo. No, no me acuerdo con alguien. No lo confío. Bueno... ¿Cómo es que? Amiguchi... ¿Qué? ¿Eso es? ¿Eso es Kurobe? ¿Qué pasa, Kungo? ¿Qué pasa, Kungo? ¡Suscríbete al canal! Por eso... es malo. Ah... Bueno, vamos a ir a mi casa. Sí. Su Amiguchi ...Que no? No hay nada que quitar. ¿Tienes que estar bien? ¿La casa de Su Amiguchi? ¡De acuerdo! ¡Bien, de acuerdo! ¡Bien! ¿Estas allí? No tienes nada que beber. Ya, no tengo un tiempo. No tengo nada. ¡Para ver si te necesitas a la una vez! ¡Suscríbete! ¡No te lo que deberías hacer! ¡Hey! ¡Gracias! Amiguchi, ¿estás bien? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es una película de un científico que pierde el cuerpo y se hace uno robótico. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 No... No... No. No... ¿Qué pasa? 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 ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Durr? Oh... ...El momento de la historia... ...Es como un tiempo de la historia de antes. ¿Qué? ¡Qué película tan desagradable! ¿Qué? El asesino... ...y el científico loco. ¿Qué? 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 No, no te preocupes Te ha visto en el camino ¿Qué es lo que te ha visto? ¿Qué es lo que te ha visto? No es un video Eso es lo que se ha pasado Lo que se ha pasado ¿Qué es lo que se ha pasado? ¿Qué es lo que se ha pasado? ¿Qué es lo que se ha pasado? Si, ¿qué es lo que se ha pasado? ¿Cómo se ha pasado? ¿Qué es lo que se ha pasado? Él también está viendo el pasado Él no se puede ver nada Él no se puede ver nada ¿Qué es lo que se ha pasado? 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 No se ha pasado No se ha pasado Sí No se ha pasado El plan de vida Es un plan para la vida de la humanidad. ¡Suscríbete al plan de la humanidad! Hay que joderse. Después de clase. Pasillo de la planta 2. Instituto Sakura. El sueño que veía en el pasado es una historia. En realidad, está aquí. Bueno... El idol de Inaba Miyuki nos ha enseñado eso a través de televisión. Me he enseñado eso. ¿Quién tal esto? ¡Vamos a ir al hospital de la cabeza! ¡Vamos, Tetsuya! ¡Vamos, Tetsuya! ¡Vamos, Tetsuya! Yo he llamado Ida Tetsuya. ¡Vamos, Tetsuya! ¡Vamos, Tetsuya! ¡Vamos, Tetsuya! ¡Vamos! ¡Vamos, Tetsuya! ¡Vamos, Tetsuya! ¡Vamos, Tetsuya! ¡Vamos, Tetsuya! ¡Vamos, Tetsuya! Tetsuya... ¡Vamos, Tetsuya! ¡Vamos, Tetsuya! ¿Vamos, Tetsuya? Yuki... Bueno, es algo muy malo para que los ojos se sientan bien, pero creo que no hubiera sido lo mejor. ¿Kurobe? ¿Amiguchi? Hola, ¿es Kairi? Muy bien. Es un video de la anterior, pero... No, 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 no. ¡Ahora! Estamos muy rápidos. ¿Ah? ¿Estás así? No, no... No, nada. Entonces... Kurawe, un poco de forma que se te ha parecido un poco... ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Vamos a respirar! ¡Ah! ¡Ah! ¿Debería fumar algo fuera? ¿Puedo probar el agua en el exterior de la parte superior? Parece que debería ser una de las cosas de la verdad. ¿Puedo grabar un video en la televisión? ¿Tienes que escribirlo en el canal? ¿Qué haces? ¿Ami Uchi? ¿Qué haces? Tienes un poco cansado. ¿Tienes algo que te preocupes? Hmm... Bueno, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es? ¡Eso es! ¡Eso es un maldito chico! ¡Eso es un maldito chico! ¿Eso es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera... ¿Esto es un robot de sueño? ¿Esto es un robot de sueño? ¡Esto es un robot de sueño! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se puede hacer nada de aquí. ¿Qué pasa? 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 Perdón. ¿Qué pasa? Hay que... ...Sus amigos. ¿De acuerdo? ¿Por qué se me including? ¿Dónde he estado...? Los amigos. ¿Por qué no tienes tuya? ¿Por qué te has perdido ? Esto no es fácil. ¿No puedo dejar que me deje? ¿Puedo encontrar que lleve una idea que no las verdes? ¿Puedo conseguirlo? ¿Es que tu梅ol o tuya? Y un auténtico malnacido. El científico loco que intentó... jugar a ser dios. Vale, las cosas como son ahora mismo tengo... muy mal el cuerpo. Todo lo que ha pasado ha sido... cuanto menos desagradable. Tengo mucho que asimilar. Y en serio, no es... para nada algo agradable de tragar. Esto no es... no es nada agradable.